Muy bien. Tiene BOR2 con FMS1. Yo voy a poner BOR2 y venir con D1. Ok. Hay aviones en final 0.9. Ok, ya lo he visto. Muy bien. Podemos verificar velocidades seteadas, actitudes seleccionadas correctamente. Configuración BNAF apropiada. Movimiento y trajes. Leg flex. Calar de plazo 8. Llegando a la pista 0.9. Se quedando la orientación 0.9.2. Pasamos a la salida de internet. Vamos a sacar un pano mejor. ¿Está de acuerdo? Vamos al avión en final 0.9. Vamos al avión en final 0.9. Vamos al tráfico en final 0.9. Muy bien. El tráfico en final 0.9. Intrusiones, posición y mantener. pista 0.9. Tenemos. Prolayón. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Alinear y mantenir. Si. A la derecha, a la derecha. A la derecha de la granada. Before take off the liquor. Before the liquor is mediocre. On. Mono-lat. Not required. Advise. On-our-up. el entrar de red y play weather move my side gas clear capucho list complete flex clap fuel y heading check en inglés y 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